Bueno, ahora la doctora María Yolanda González Alonso. Doctora y docente investigadora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos en el área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico, donde imparte la asignatura de enfermedades raras, neuropsicóloga y psicóloga sanitaria en una asociación de personas con discapacidad. Coordinadora del Grupo de Enfermedades Raras del Colegio de Psicólogos de Castilla y León durante cinco años. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a la doctora Cano, a la doctora Cano, muchísimas gracias al CRE. Yo, por mi experiencia en el ámbito social, les voy a hablar del papel de las asociaciones en la atención bucodental desde el ámbito del asociacionismo de las enfermedades raras. Voy a hablar un poquito del movimiento asociativo en enfermedades raras, cómo surgió y en qué momento está ahora. Voy a hablar un poquito también de la salud bucodental y el papel de las asociaciones, los avances que han conseguido, cómo se han conseguido, desde dónde, y líneas futuras en la línea de las enfermedades raras. Bueno, ya hemos hablado, como ya llevamos mucho tiempo en el día de hoy, hablando de las enfermedades raras, pues ya hemos descrito exactamente en qué consisten y por qué se llaman enfermedades raras. Lo que me gustaría señalar o lo que me gustaría destacar es que, a raíz de que una familia conoce el diagnóstico, o bueno, sabe que pasa algo, empieza el gran peregrinaje para identificar cuál es el diagnóstico o cuál es el nombre que tiene esa enfermedad que en principio le han dicho que tiene su hijo o su familiar. Y luego, para ello requiere muchos recursos y requiere buscar información que en principio no conoce. Las enfermedades raras no son muy conocidas y, por tanto, esa información hay que buscarla porque a veces ni siquiera se conoce exactamente dónde hay que dirigirse y qué es lo que hay que hacer. El que se encuentren en distintos sitios, el que haya un número reducido y el aislamiento de estas personas hace que las familias se agrupen o que las personas se agrupen para buscar soluciones y para llegar a dar a conocer estas enfermedades y dar a conocer o despertar la conciencia social y dar a conocer a la sociedad en general la existencia de estas enfermedades. El movimiento asociativo, la verdad es que ya lleva años, ha tenido que surgir a raíz de una necesidad. Empezó con la organización mundial, con la organización de ciegos en 1938, después de la guerra, recogiendo a todas aquellas personas que habían tenido algún problema en la guerra y tenían algún tipo de discapacidad. Después de esta gran asociación que ahora ha cobrado una gran fuerza, tenemos el ámbito de la discapacidad intelectual. FEAPS en el 59 creó su asociación que ha aumentado y verdaderamente recoge a un grupo considerable de personas y de asociaciones con discapacidad intelectual. y FEAPS apareció en 1999. Todas estas asociaciones lo que han conseguido ha sido dar un valor añadido a la definición de discapacidad. De manera que se considera la discapacidad como la dificultad que surge a raíz de tener una deficiencia debido a las barreras y las limitaciones que hacen que esa persona tenga problemas en sus relaciones y en su participación y en su igualdad de oportunidades ante las situaciones de la vida. ¿En qué situaciones o por qué surgió el asociacionismo? El asociacionismo ha tenido que surgir por la necesidad que ha existido en cuanto a estas enfermedades. No se le podía dar soluciones y entonces no había respuesta a nivel público y se buscaban soluciones a nivel de las propias familias que tenían que buscarse una opción para su problema. Las soluciones que se han buscado empezaron en un ámbito o desde un modelo más bien reivindicativo en el que se exigía o se pedía que se atendiera a la resolución de los problemas que surgían en estas familias o en estas personas y posteriormente viendo que algunas cosas se estaban consiguiendo pero que aún así faltaban sobre todo recursos y servicios para la atención directa de estas personas se han creado servicios y recursos específicos que es el segundo modelo más prestacional, más de atención y más de servicios. Y luego hay asociaciones que cubren de manera mixta, bien reivindicando o bien aportando servicios para llegar a resolver o atender o a cubrir las necesidades que surgen en estas personas con enfermedades raras. Las asociaciones de enfermedades raras que primero aparecieron fueron la Federación Española de Hemofilia en el 71 y la Asociación Catalana de Espina Bifida e Hidiocefalia en el 72. Pero estas asociaciones se reunieron o han estado representando a nivel incluso europeo y al final se han ido formando con otras tantas asociaciones, más de 70 y ahora en este momento FEDER es la asociación que aglutina todas las asociaciones de enfermedades raras. ¿Por qué se han tenido que agrupar? Porque hemos quedado en que las personas con una enfermedad rara, con un diagnóstico concreto, son un número muy reducido. Por lo tanto, es difícil que puedan hacer fuerza y que puedan servir para conseguir resultados. Entonces, se han juntado todas en FEDER de manera que les ha servido para conseguir resultados que en principio pueden venirles bien o que puedan atender a las necesidades que han surgido. ¿Cuál es la misión que tiene FEDER como asociación o como aglutinación? En principio, FEDER tiene principalmente asociaciones, un gran porcentaje. Tiene también personas con algún tipo de discapacidad. Tiene fundaciones, tiene federaciones. Principalmente tiene asociaciones. ¿Cuál es la misión de FEDER? La misión de FEDER es defender los derechos de estas personas, de estas asociaciones o de los integrantes de las asociaciones para llegar a conseguir una mejor calidad de vida en sus integrantes. Y para la visión que tiene la federación es unificar un proyecto común que les sirva para guiarles y para hacerles representativos en la sociedad, que se les conozca y que se den respuestas a sus necesidades. Bueno, los valores son la lucha, la esperanza, el compromiso, la unión, la solidaridad, la participación y la transparencia. Y dentro de sus servicios, los más significativos o el que más se utiliza y verdaderamente es de gran utilidad es el de información y orientación, basta que algunas de las informaciones de estas enfermedades raras es muy desconocido. De manera que la información y la orientación sobre algunas de estas enfermedades es muy valiosa. La concienciación hacia la sociedad, la reivindicación, como hemos dicho, el apoyo psicológico, la gestión de trámites, la asesoría judica, todos estos servicios y otros muchos más que desde la federación y desde algunas de las asociaciones se ofrecen a las personas integrantes de estas asociaciones. Dentro del plan estratégico de FEDER, uno de los apartados, uno de los grandes bloques es el asociacionismo. Y su gran interés es defender los derechos de las personas con alguna enfermedad rara, dar a conocer buenas prácticas que se están haciendo en algunas asociaciones o con algunas enfermedades, conseguir una mayor sostenibilidad de los proyectos y de los servicios, que todos tengan unos valores comunes, como bien hemos indicado antes, y hay una buena comunicación interna para que esta información se mueva y verdaderamente llegue a todos los interesados, y que se consiga una mayor participación y que los servicios que necesiten cada uno de los integrantes puedan llegar a los interesados. Las redes sociales, las redes nacionales e internacionales con las que cuentan las personas con enfermedades raras son desde Euronordis, que es la asociación a nivel europeo, la Federación de Asociaciones de Enfermedades Raras, a nivel iberoamericano al ICER y la Red Internacional de Enfermedades Raras. Lo que os acabo de contar es un poquito en relación al asociacionismo y un poquito cómo ha ido creciendo el mundo del asociacionismo y cómo se han ido agrupando para darle fuerza y cada vez se ha conseguido un mayor número de personas con enfermedades raras que están representados y que se ven representados en la sociedad. El mundo de... vamos a unirlo con la salud bucodental. La salud bucodental en un principio se identificó como la falta de enfermedad, sin embargo, en el 2017 ya se considera como algo mucho más integral, de manera que para los objetivos del 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible, se pretende que se llegue a una salud bucodental óptima para todas las personas. Es cierto que es un derecho, es cierto que es un componente, la salud bucodental es un componente esencial de buena salud, pero también es verdad que es la cuarta patología más cara de tratar que la que existe en muchísimas personas con caries dental y que afecta a otros aspectos, no solamente a la parte bucal, sino también aspectos fisiológicos y mentales de la propia persona. De manera que se quiere considerar o se quiere plantear como un reto hacia el 2020, hacia el 2030, con la idea de atender la salud de manera transversal y que se tenga en cuenta en todas las enfermedades, no solamente como una enfermedad independiente o como un aspecto de la salud independiente, que sea la salud bucodental. De manera que los retos son atender a las desigualdades, que todas las personas tengan un acceso a la atención odontológica, que se tenga en cuenta el proceso evolutivo y el envejecimiento, la migración, los nuevos modelos educativos, la distribución de manera que se organice la atención desde aspectos más multidisciplinares, interdisciplinares, que se tenga en cuenta que esto debería legislarse para que esos aspectos queden bien recogidos, se establezcan protocolos que quede claro cuáles son los pasos que hay que realizar. Esta mañana hablábamos de la falta de protocolos y la falta de evidencia en algunos de los aspectos de investigación que se están tratando. Todavía se necesita un mayor aporte de investigación, se necesita trabajar todavía más en este ámbito e integrar las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en la investigación y en los estudios con enfermedades raras. La evolución que ha surgido en el ámbito bucodental ha sido muy significativa. Partiendo de los años 80, se realizaban actividades principalmente en programas escolares, se acercaron a las escuelas, se trató el tema de los hábitos higiénicos, la educación sanitaria y se crearon las unidades de odontología en atención primaria. En los 90 se han creado, sobre todo lo más significativo ha sido los programas de atención dental infantil, que en algunas comunidades están legisladas y tienen una gran fuerza y están funcionando verdaderamente bien, como es en el País Vasco y en algunas otras comunidades, y legislación específica que todos estos avances están consiguiendo, pero que aún así todavía queda mucho que desarrollan en este ámbito. Es cierto que las enfermedades raras, para algunas de ellas la salud bucodental es un síntoma y verdaderamente repercute en su salud en general, pero para otras enfermedades, como la de Papillon-Lefebvre o la de Burger, es significativo conocer cuáles son los primeros síntomas que son a nivel bucodental, porque estos síntomas son los que ayudan al diagnóstico y los que identifican la enfermedad rara. ¿Cuál es el papel de las asociaciones en el ámbito de la salud bucodental? Bueno, en principio son las que se han agrupado y las que verdaderamente han hecho fuerza para aquellas necesidades, ahora estamos hablando en el ámbito de la salud bucodental, pero para aquellas necesidades que tenga el colectivo, reivindicarlas, darlas a conocer y conseguir que se legislen y que se consigan resultados para que al final estas personas estén atendidas en sus necesidades de la misma manera que la población en general. ¿Y cuál es el papel de estas asociaciones? Tienen tres papeles fundamentales que vamos a ir viendo un poquito más al detalle. Por una parte, hemos quedado que se dedican a la reivindicación, que no se ha abandonado y aún así sigue consiguiéndose una mejor legislación, pero que todavía queda mucho por trabajar. Formar e informar para apoyar a la población y a los ámbitos que proporcionan los servicios sanitarios, sociales y prevenir. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Reivindicar las iniciativas legislativas para la atención bucodental. Desde la Ley General de Sanidad, en la que se empezaron a hacer en 1987 los primeros estudios epidemiológicos y los primeros programas de atención bucodental se han dado bastante en la definición del 2002 sobre la salud bucodental que se centraba en aspectos más integrales. Ahora, en este momento, estamos reivindicando para el 2030 en los objetivos de desarrollo sostenible que la salud bucodental forme parte de la atención transversal en todas las enfermedades, de manera que sea un aspecto a valorar y que se tenga en cuenta en cualquier enfermedad porque repercute en la salud en general. En Castilla y León, por ejemplo, con el decreto del 2003 se consiguió definir, coordinar las prestaciones con discapacidad, sobre todo para las personas con discapacidad psíquica. Y se elaboró o se instó a la creación de un protocolo específico que salió, fijaros, desde el 2003 hasta el 2013, que salió en el 2013 el protocolo. Y estamos en el 2019 y faltan muchísimas partes de ese protocolo de desarrollar porque todavía no está desarrollado plenamente, ni está puesto al día en muchos de los aspectos o de las pautas o de las tareas que se iban a realizar en este ámbito. Y el Real Decreto de 2006 que recoge actividades asistenciales, diagnósticas y terapéuticas sobre la salud, la asistencia y la prevención en atención bucodental. En cuanto a la formación y la información para apoyar la sensibilización a la población, lo que se pretende es informar, formar a la población en general, pero sobre todo también a los profesionales para que los profesionales estén sensibilizados y puedan utilizar modelos de atención que sean, se incluyan en la atención que ellos realizan y puedan integrarse el máximo de profesionales que tengan en cuenta la salud bucodental en sus tratamientos. Y luego, en cuanto a la información a la población en general, crear conciencia del derecho, que la atención bucodental es un derecho y que las conductas sanas son importantes para la salud bucodental. En cuanto a la prevención, los tres ámbitos que se han trabajado desde la prevención han sido desde las campañas, campañas que se han hecho para la detención precoz, de manera que se ha dado a conocer cada año. Tenemos un día, al igual que hay un día de las enfermedades erradas, el 28 de febrero, hay un día de la atención bucodental, el 20 de marzo. Se lanzan campañas para concienciar de la importancia de la salud bucodental y de la preocupación. Ya sabemos que un día no es significativo y lo suyo sería que no hubiera un día de cada una de las propuestas, tanto de enfermedades raras como de atención bucodental. Lo suyo sería que todo el año tuviéramos en cuenta estos dos aspectos, como otros muchos por los que todavía tenemos el día D. Sin embargo, las campañas están siendo útiles para dar a conocer la importancia de la salud bucodental. Lo mismo que las campañas, se ha conseguido hacer prevención desde la exploración y desde el tratamiento. Desde la exploración se está consiguiendo acudir a los centros para hacer al menos una vez al año una exploración y una visita a los centros para ver y evaluar la salud bucodental en los centros y, si es necesario, en las unidades de salud bucodental. Y en cuanto a, por ejemplo, personas con discapacidad, se está yendo a centros específicos, no solamente a centros escolares, para hacer este seguimiento. Y en algunas ocasiones, si necesitaban anestesia, se ha hecho en hospitales de referencia. De manera que se están consiguiendo varias cosas, pero todavía quedan cosas por conseguir. Dentro de la investigación, esta mañana hemos visto la gran laguna que tenemos en la investigación. Los objetivos para el 2020 eran reducir las desigualdades, que todavía hay personas que no tienen acceso a la atención bucodental, prevenir la morbilidad. Una de las causas por las que la atención bucodental no está considerada importante es porque, en principio, parece ser que no es una muerte inmediata este problema. Sin embargo, sí que es verdad que genera grandes dificultades y que tiene una repercusión significativa en otros aspectos. Y el uso, otra línea de investigación, es el uso de las nuevas tecnologías. Y este podría ser una buena opción. Y, sobre todo, seguir investigando y buscar evidencias de la aplicación de estos ámbitos. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Bueno, las demandas iban en la línea de... O las demandas que se están haciendo desde el propio CERMI está haciendo demandas desde el ámbito de la discapacidad, las asociaciones hacen demandas, el ámbito de la atención bucodental está haciendo demandas. Las máximas demandas o las demandas más significativas están en el ámbito de una cobertura gratuita que amplíe no solamente para personas con discapacidad, no solamente hasta los 14 y 16, depende de las comunidades, sino hasta los 21 años. Una equidad en el trato. Crear protocolos de atención. Esta mañana también se hablaba de los protocolos de atención que vendrían bien para guiar y orientar la intervención en este ámbito tan diverso y tan variado, pero alguna línea común que nos pueda ayudar a trabajar conjuntamente. La coordinación en espacios sociosanitarios, que se pueda trabajar desde el ámbito de la salud y desde el ámbito social, la formación continua y especializada, las unidades de referencia específica para que sepas dónde dirigirte y cómo te pueden atender, mejorar la cartera de servicios, utilizar modelos más inclusivos, utilizar comisiones mixtas con diferentes técnicos de manera que sean de diferentes profesiones. Incluso algunos de los avances que se han conseguido es contar con las propias personas con alguna enfermedad rara para que puedan aportar su experiencia y su necesidad y renovar y actualizar las prestaciones ortoprotésicas que se necesitan continuamente. Bueno, los avances que hemos conseguido. Bueno, en principio tenemos, en Castilla y León, tenemos el Real Decreto del 2003. En Madrid en el 2018 ha aparecido el decreto que guía también y que de alguna forma da a conocer la salud ucodental desde el ámbito de su comunidad. Pero este aspecto lo que cubre es el aspecto legislativo reivindicativo que ya queda reflejado. Sin embargo, estos reales decretos hacen mención a unos protocolos que se supone que son las líneas que tenemos que seguir y esos protocolos, bueno, en principio ya os comentaba que en el 2013 en Castilla y León está el protocolo de atención bucodental. En otras comunidades ya está desarrollándose también, pero se necesita que se ponga en marcha y que funcione y que verdaderamente se aplique. El CERMI está reivindicando la atención bucodental, la ampliación de la edad y verdaderamente la atención bucodental en cualquiera de los ámbitos, sanitario, social, la coordinación y las unidades de atención específica. El CRE ha realizado diferentes talleres. Hemos quedado en que, bueno, también jornadas para dar a conocer, pero se han hecho talleres con grupos de personas con enfermedades raras, como Atasia o con otros colectivos, las comisiones mixtas formadas por diferentes profesionales y por los propios implicados, las campañas de sensibilización, las investigaciones que se han hecho con diferentes universidades, con la Universidad de Burgos, con la Universidad de Salamanca y los convenios de colaboración que están desarrollándose con SEOANE o con otras entidades. Bueno, aquí os pongo algunas de las que, en principio, algunas investigaciones que se han realizado, algunas campañas que se han hecho desde enfermedades raras, jornadas y convenios, pero es un poquito lo que acabo de comentar. ¿Cuáles son las líneas de trabajo en el ámbito asociativo? Está claro que las asociaciones se unan y que reivindiquen estas necesidades es imprescindible, puesto que ellos son quienes verdaderamente identifican estas necesidades de mejor forma y quien puede aportar hacia las soluciones. Y las líneas en las que deberíamos o podríamos ir trabajando es conseguir un mayor acceso para que en todos los ámbitos se aplique protocolos y que se trabaje desde la atención bucodental, actuar en materia de prevención, que siempre será un trabajo mucho más eficaz y conseguiremos mejores resultados, la integración y la atención bucodental en todas las enfermedades, como verdaderamente nos dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y actividades de promoción e investigación en salud bucodental para las personas con enfermedades raras que sean importantes y que verdaderamente las personas tengan un valor importante en esas campañas, en esas promociones, en esa prevención, en esa investigación o en ese tratamiento. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos